hola muy buenas amigos bienvenidos una vez más a este tu canal de aviación virtual e ir muy sim y vamos ya sin más demora con la tercera parte de esta serie de vídeo tutoriales sobre el maravilloso avión sobre el md 82 de flight madoc que estamos haciendo para que todos podamos volar de la misma manera este maravilloso avión singular avión y además desarrollado conforme a la simulación de manera muy 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 buena así que vamos ya con la tercera parte que como saben ustedes va a ser estudiar el fmc bueno y aquí tenemos aquí tenemos los dos ordenadores de abordo del avión el del comandante y el copiloto y vamos a empezar desde cero ya hemos energizado el avión como hemos dicho en la primera parte y hemos puesto también explicado mejor dicho los paneles y sistemas del avión en la segunda parte y en la tercera vamos a ir con este maravilloso fmc bueno pues vamos a ampliar un poco bueno pues en lo básico es un fmc al uso digamos es decir tal cual podría ser el Boeing 737 por ejemplo tiene bastantes puntos en común aunque difiere como ya veremos en ciertos aspectos que vamos a ir tratando a lo largo del tiempo bien esta es la para la pantalla inicial la pantalla event donde viene el modelo de avión el 82 los motores las cartas que estamos usando la irak 1806 o 1806 vamos a año 2018 mes 6 junio que caducará el 20 de junio y vamos lo primero a colocar la posición inicial como hacemos prácticamente todos los aviones para la situación de satélite para que la localización sea la correcta y entonces podemos hacerlo de dos maneras o de las dos maneras aquí tenemos la última posición last position podemos copiarla y dejarla aquí para que el avión ya se sitúa en esta coordenada y podemos digamos y que afianzar esta posición de alguna manera colocando el código ICAO del aeropuerto en el que estamos situados en este caso estamos en Tenerife Norte, Golf, Charlie, Shrine, Oscar vale incluso podríamos también situar la puerta si podemos precisar lo más es la 12 así que le ponemos la 12 y ya estamos absolutamente situados en esto vale muy bien una vez hecho esto vamos a la opción ruta aquí a la derecha de la pantalla pinchamos ahí ya tenemos el origen vale Tenerife Norte y el destino vale pues el destino va a ser por ejemplo pues vamos a ir a lanzar otro vale que sea el primer vuelito que hagamos no perdón Fuerteventura será el primer vuelito que hagamos ya con todo lo previo bien aprendido vale Fuerteventura bien este avión al igual que también los de PMDG por ejemplo ofrecen la opción de importar planes de vuelo que se pueden elaborar por ejemplo con Simbrief como ya he comentado en alguna ocasión en otros vídeos esa aplicación web que nos permite diseñar un plan de vuelo pues con todos los datos reales del plan de vuelo aeropuerto de salida, aeropuerto de destino, artitud, combustible, peso, el sur of all way tantos y tantos datos que están recogidos en la realidad en los planes bueno podemos importarlo aquí nosotros no lo vamos a hacer lo vamos a hacer de forma manual pero si descargamos el archivo desde Simbrief podríamos importarlo aquí simplemente poniendo los códigos ICAO seguidos de los aeropuertos lo escribimos aquí vamos a hacer la prueba así y el destino es Fuerteventura seguido espacio, guión, ni nada y entonces esto lo escribimos aquí y ahora me va a dar error no está en la base de datos porque yo no lo he descargado con lo cual pues no lo abro entonces bueno ya se me ha borrado el origen destino lo vuelvo a poner rápidamente y continuamos bien podemos poner si queremos la pista ya activa en el interiorice norte que es la 3.0 bueno voy a quitar esto así tenemos más pantalla disponible y ahora sí empezamos ya a colocar aquí los puntos del plan B vale pues yo me voy a ir aquí a mi segundo monitor y vamos rápidamente un plan de vuelo al uso de Tenerife Norte a Lanzarote y vamos a ponerle un plan de vuelo al uso de Tenerife Norte a Lanzarote así vamos a ponerlo a ponerle un plan de vuelo a ponerle un plan de vuelo al uso de Tenerife Norte Un vuelo bastante cortito, con muy pocos puntos en el plan de vuelo, pero vamos, todos los planes de vuelo funcionan exactamente igual, tengan más o tengan menos puntos, sea más largo o sea más corto la distancia a recorrer, ¿vale? Así que en ese sentido no va a haber ningún problema. Bien, abrimos el PDF y ya tenemos aquí la ruta. Voy a enseñarles a utilizar ya el FMC y en otro momento ya veremos lo del tema de la carga de combustible porque tiene una pequeña aplicación, bueno, una pequeña aplicación no tiene una manera distinta, digamos, este avión de cargar el fuel bastante efectiva desde mi punto de vista. Entonces, nuestro primer punto, que además es la salida, va a ser Golf Delta Víctor y lo vamos a poner aquí. Golf Delta Víctor, que además es el único punto al que vamos a ir. Es este. ¿Vale? Golf Delta Víctor. Y, bueno, mientras voy a poner aquí, que se vaya viendo como se va construyendo, que van de vuelo aquí. Vamos a abrir la pantallita. Suelta un poco. Un poco de la cantidad también. Se ve mejor. Y ahora ya podemos poner la salida y la llegada. La salida va a ser la Golf Delta Víctor 1 Juliet, que es esta que tenemos aquí. Llamo sobre ella y ya se nos coloca aquí en azul, ¿vale? Azul en esta línea discontinua. Y luego cuando lo confirmemos se transformará en rosa, ¿vale? Muy bien. Vamos a Road de nuevo. Y ahora ya podemos activar y ejecutar. Si vamos a Alex, todavía nos falta en colocar la altitud, con lo cual nos sale esto todavía aquí básico. ¿De acuerdo? Bien, vamos a colocar también la llegada. Nos salen las salidas desde el Tremelifer Norte, entonces vamos a Index. Y así se pone la pantalla, digamos, en la pantalla principal de las Departure Art. Fuerte Aventura, Arribles. Aquí la pista activa ahora mismo en Fuerte Aventura es la 0-1. Con lo cual vamos a hacer la ILS Zulu a la 0-1. Tenemos Yankee, Last Strike, pero en este caso vamos a hacer Zulu. Y la salida llegada va a ser la Golf Delta Víctor 3-0, la segunda que nos aparece. Seleccionamos. Y la transición... A ver, que tengo la carta por aquí. La transición va a ser Zir. ¿Vale? Fíjense cómo ahora se ha puesto... Se ha encendido la luz del ejecutar, ¿no? El Execute. Entonces se ha puesto como azul y rosa. En cuanto le dé a ejecutar ya se pondrá en una línea continua rosa, ¿vale? De color rosado. Muy bien, vamos a la Route de nuevo. Le damos a Ejecutar. Ahí ya tenemos la ruta. Vamos a quitarle un poco de zoom. Salimos por la 3-0 con rumbo de pista. Giramos a la derecha. 90 grados. Aquí hace un pequeño giro hacia el primer punto que es Tango Fox November. Que vamos, que en todas las salidas de la 3-0 desde el que anillo norte, pues pasamos por aquí. A menos que el controlador nos dé un corte, ¿no? Y entonces, pues, podamos, digamos, en directo, ¿no? Y podamos ahorrarnos alguna intersección, algún punto del controlador. Muy bien. Pues vamos ahora a las performance iniciales. Aquí tendríamos que cargar los datos de fuel que, como les decía antes, bueno, no hemos dicho la carga ni nada de esto. Entonces, vamos a ver lo que tiene el avión, digamos, por defecto, por decirlo de momento. Vamos a cerrar esto de momento. Y vamos a salir de aquí. Y aquí tenemos... El vídeo anterior donde veíamos los paneles. Aquí tenemos un pequeño panel con las cantidades de fuel. ¿Vale? Tanto en el a la izquierda, en la derecha, en el centro, el total del fuel y el gross weight. Que también son datos que vamos a colocar aquí. ¿Vale? Entonces. Bueno, lo primero en esta pantalla yo siempre lo que hago es poner la altitud. La altitud de cruceros. Que en este caso van a ser 25.000 pies. Entonces, uy, sí, me caía. Me caía, 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 me caía. Dos, cinco, cero. Y vamos aquí, la altitud de crucero y la coloca. ¿De acuerdo? El cost index ya nos sale aquí automáticamente. 35.000. La altitud de transición, que son 6.000 pies. Hemos añadido al plan de vuelo una terminada de reserva. Entonces, la colocamos aquí. Y ahora ya, aquí tenemos la opción de, nos aparece el gross way o el zero fall way. Si pinchamos aquí en esta rueda, ¿vale? Si pinchamos con el botón izquierdo del ratón, nos aparece el gross, el zero fall way, ¿vale? 47.800, ¿vale? Es decir, lo colocamos tal cual, 47.8. Perdón, 47.8. Y lo colocamos aquí, en el zero fall way. ¿Vale? Y ahora colocamos el fuel. El fuel que hemos, con el que hemos cargado el avión. Que aquí lo tenemos, 12.500. ¿Vale? Entonces, 1.500 kilos. ¿Vale? O sea, 12.5. Ponemos, 12.5, escribimos. Y, aquí, vamos a poner la A porque la carga ha sido automática. Podemos poner, barra A o barra N. ¿Vale? En este caso es A porque la carga es automática. Eh, manual, perdón. ¿Vale? Y ya nos aparece, se nos carga directamente, de forma automática, el gross weight. ¿Vale? Que es el que teníamos aquí. Tiene que coincidir. Quitamos el zero fall weight. Y ahí, efectivamente, 60.3. Nos tiene que coincidir al colocar el zero fall weight y el fondo. ¿Vale? Bueno, a la derecha tenemos otros datos que podemos poner o no. El plan de vuelo nos los da. Entonces, vamos a colocarlos. Y donde los tenemos por aquí. Por ejemplo, tenemos el viento en el crucero. Que nos lo calcula. El plan de vuelo. Y van a ser 44 a 14 nudos. ¿Vale? Lo colocamos aquí. Y la ISA, en este caso, es de 9. ¿Vale? Ya nos sale la temperatura que vamos a tener en crucero. Menos 26 grados. Muy bien, vamos a la pantalla de takeoff. Bueno, la pantalla de takeoff. Nos sale aquí en los grados, 6 grados. ¿Vale? El gross weight, como hemos dicho. Y nos faltan más euros. Bien, pues, este avión nos da la opción. Nos aparece, nos hace un cálculo de las no... No se cargan de forma automática, sino que tenemos que ponerlas manualmente. Pero tenemos una herramienta de ayuda que viene con el avión. Que se despliega pulsando en el teclado Shift 5. ¿Vale? Hómero aleatorio. La matrícula del avión. La pista. Las condiciones. Si está húmedo o seca. La pista. El viento. ¿Vale? Acá, a 300. Dirección 300. 17 nudos. ¿Vale? El QNH. El máximo de top of weight. ¿Vale? El top of weight. Aquí tenemos el peso. ¿Vale? Y el actual. Digamos, el máximo peso que podemos llevar y lo que llevamos actual. ¿Vale? Y aquí, lo más interesante es que tenemos aquí las velocidades en función de la pista. Húmeda o seca. ¿Vale? Mojada o seca. ¿Vale? Con flaps 15. ¿Vale? Que ahora tendremos que poner. Flaps 15. La V1. La V... La de rotación. La de rotación. Y la V2. ¿Vale? Como tenemos los ales que tenemos las condiciones dry. Pues tendría esta columna. Y aquí tenemos las velocidades. Simplemente tenemos que colocar. Escribir 131. Sería la V1. 136. Que es la de rotación. Y la V2. Que es la 143. ¿Vale? Ahí está. Luego tenemos la velocidad con los flaps retraídos del todo. Y los slats. ¿Vale? Cuando quitemos ya flaps y slats. ¿Vale? Alcanzaremos 189. Bien. Pues esto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Estas velocidades ahora hay que... Una vez colocadas en el FMC. Hay que regularlas aquí. Pero que se regulan prácticamente solo. ¿Vale? En este... En el velocímetro. ¿Vale? ¿De qué manera? Pinchando aquí. ¿Ven? Como... Estas aspas se colocan directamente en... Las velocidades que tenemos aquí. La V1. La V2. La de flaps recogidos. Y los slats recogidos. ¿Vale? Más o menos sí. No están exactamente. Podemos nosotros moverlos. ¿Vale? Con el 131. Perfecto. 143. Perfecto. Luego serían 158. Muy bien. Vamos a... Voy a darle un poco más. Se ve mejor. Y 189. O sea, aquí está perfectamente cuadrado. ¿Vale? Eso lo dejamos de esa parte. Bien. Pues quitamos ya la cartita esta. Sub 5. Volvemos al... Al FMC. Bien. Pues ya hemos hecho prácticamente todo. ¿Qué nos queda? Pues simplemente... Dentro de las... Del takeoff. No. Perdón. Bueno. El approach lo podemos hacer más adelante. Ya es crucero. ¿Vale? Aunque ya no sale aquí... La frecuencia ILS de la pista 01. El fuerte aventura. El curso. Los flaps. Que podemos... Por eso. Podemos... Flaps 28. Flaps 40. Y esas son las velocidades... De aproximación. ¿Vale? Entonces lo podemos hacer luego. El ascenso. ¿Vale? El ascenso. Y aquí nos trae... La altitud de crucero. La velocidad económica. Para ahorrar dentro de la... Para ahorrar combustible. Y después... La... Velocidades... En relación con las altitudes. ¿No? Bueno, sabemos que esta es... Estándar. Digamos. No se pueden sobrepasar... Los 250 nudos... Por debajo de 10.000 pies. Y yo siempre le pongo... Otra referencia. ¿Vale? Podemos poner todas las que queramos. 220 a 6.000 pies. Por ejemplo. ¿Vale? Y le damos a... Ejemplo. ¿Ok? Eso en cuanto al climb. ¿Vale? Al ascenso. En cuanto al crucero... Pues ya lo tenemos. 25.000. Vamos a ir a 287. Sería la velocidad económica. De ahorro de combustible. ¿Vale? Y el fuel que vamos a... A llevar hasta fuerte vento. ¿Vale? 10.000. Y luego tenemos la fase de descenso. Que está ya programada. Aunque nosotros siempre podemos modificarla. En función de los acontecimientos del vuelo. Sin ningún problema. ¿Vale? Y vamos a Alex. Tenemos que revisar que no haya ninguna discontinuidad en el plan de vuelo. ¿Vale? Página por página. Viendo que están cargadas las altitudes. Las velocidades. Las millas. Las puntos. Las de vuelo. Y... Pues está bien. ¿Vale? No tenemos discontinuidades. Y otra cosa que podemos hacer. Y con esto ya vamos terminando esta tercera parte. Es comprobar aquí. El plan. ¿Dónde? Pues aquí. ¿Se acuerdan que teníamos estas tres... Ruedecitas. Es donde la primera por la izquierda. Nos da la opción de revisar punto por punto nuestro plan de vuelo. Y esto pasa también en los Boeing. Step. Step. Vamos paso por paso. Y en la pantalla. Aquí. Vamos viendo los puntos. Están los Fox Novel. Artem. El Golf Delta Víctor. Estamos ahí. Sir Pud. Y luego. Y aquí ya tenemos la llegada. ¿Vale? Y aquí tenemos también en caso de Go Around. De abortar el aterrizaje. Pues tenemos ya también colocada la, digamos, el Go Around estándar. Con rumbo derecha. ¿Vale? Y aquí en la espera hasta que el controlador nos dé la opción de volver a intentar la aproximación. En caso de que, en el primer intento, pues por alguna circunstancia no podamos aterrizar. Bien, pues esto sería todo lo que quería contarles. Vamos a volver a la opción map. Y esto sería todo lo que quería contarles en esta tercera parte de estos tutoriales sobre el MD-82 de Fly de Mado. Usar, saber usar y programar el FMC. Como ven, muy sencillo. No tiene, no tiene grandes dificultades. Así que, yo supongo que les haya sido útil y que lo hayan, bueno, comprendido claramente, ¿no? De todas formas, cualquier duda, cualquier cuestión que quieran plantear en los comentarios del vídeo, por supuesto, pueden plantear cualquier pregunta que yo prometo responder lo antes posible. Como hago siempre. Bueno, solo me faltó, para terminar ya con esto, ir... Aquí al piloto automático y colocar aquí la V2, como hacemos también en los Boeing, ¿vale? 143. Se coloca aquí el cursor de velocidad del piloto automático. 143. Bueno, los Fly Directo tendrían que estar activados, ¿vale? Si no los activamos ahora, no pasa nada. Pues nada, esto sería todo. Ya tenemos nuestro flamante plan de vuelo programado. Aquí lo tenemos listo ya para el siguiente paso. El siguiente vídeo va a ser arrancar el APU, ¿vale? Y motores. Esa va a ser la cuarta parte de esta serie del Fly de Mado M8. Espero que les haya sido muy útil este pequeño vídeo y nos vemos en el próximo. Si te ha gustado, por favor, regálame un like. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de YouTube y te enteres en cada momento, cada vez que subo un vídeo. Gracias, de verdad, por vuestra atención y nos vemos en el próximo. Adiós.